Muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas El mercado está que tarde, así que vamos con un nuevo video Y bueno chicos, como les decía, vamos a empezar esta sección a lo que vamos a llamar mercado de fichajes Videos cortos, vamos a hablar rápidamente de lo que se está hablando en el mercado Quisiera empezar con el Paris Saint Germain porque al parecer está interesado en Frenkie de Jong Y la información que hay en el aire es que el 31 de enero el Paris Saint Germain llamó al Barcelona Para denunciar oficialmente un interés por su centrocampista Frenkie de Jong Que muchas veces han comentado periodistas muy cercanos que está en la rampa de salida Y que sería uno de los jugadores con lo cual poder hacer un poquito de caja Ya sabemos que el objetivo prioritario del Paris Saint Germain era un jugador como Paul Pogba Pero al parecer se han decantado por el neerlandés de Jong Porque Pogba está más cerca de la Juve que del Paris Saint Germain La otra información también viene desde la capital francesa Y es que al parecer muchos medios de comunicación, entre ellos el diario Marca, el chiringuito Dan por hecho que el Paris Saint Germain va a fichar a Ousmane Dembélé Quien acaba su contrato en apenas 30 días con el FC Barcelona Y no parece que vaya a ser renovado Así que parece que el PSG está dispuesto a ir por todos en lo que viene La temporada que viene con objetivo prioritario como la Champions League Ahora pasamos de la capital francesa a la capital española Y es que también el chiringuito informaron en el día de ayer Que Dani Ceballos tiene muchísimas dudas de su continuidad en el Real Madrid Con la posible llegada de Chouameni Con la explosión de Camavinka Con lo importante y fundamental que es Valverde para este equipo Y con la CMK todavía vigente El centrocampista sevillano tiene muchísimas dudas de su continuidad en la capital española Así que veremos qué acaba pasando Sabemos que el Betis tiene un interés muy alto en fichar al mediocampista sevillano Así que veremos qué acaba pasando con el jugador Dani Ceballos Y bueno continuamos porque al parecer el Manchester City no se ha conformado con el fichaje de Haaland Y con el fichaje de Julián Álvarez Sino que también están entrando en la puja por Rafael Leao La caseta del Sport hace una semanita aproximadamente publicaba Que el Real Madrid había ofrecido 120 millones al Milan Por llevarse a la estrella del conjunto rossonero Al parecer los dirigentes de esta entidad no están conformes con la oferta Y dicen que no saldrá por menos de 150 millones de euros que es la cláusula También hay otros clubes interesados como el PSG y el Manchester United Y atención a esta porque al parecer si Robert Lewandowski termina saliendo del Bayern de Múnich esta temporada Como parece que será porque ha declarado varias veces que no quiere continuar y que su etapa ha concluido Al parecer los dirigentes del conjunto muniqués ya se han comunicado con los representantes Y algunos dirigentes del Chelsea para atraer a Lukaku a las filas bávaras Y de esa manera tratar de suplir la baja del delantero polaco Lukaku que sabemos que no cuenta para Thomas Tuchel Que no ha encajado del todo en este equipo Y que no ha tenido la continuidad que necesita un delantero Y mucho ojito con lo que asegura el periodista de ESPN Rodrigo Faes Quien a través de su cuenta de Twitter ha anunciado que desde el pasado lunes El acuerdo está totalmente cerrado entre el Mónaco y el Real Madrid Para que Aurelien Choumeny juegue la temporada que viene en el club de Chamartín Como se ha podido conocer se ha filtrado en la prensa Choumeny era una de las peticiones de Mbappé para que pudiera renovar su contrato con el PSG Y parece que esta petición no se le podrá cumplir Porque el centrocampista tiene la idea de jugar en el Real Madrid Y parece que va a cumplir su sueño Y seguimos con el tema Choumeny que al parecer va a dar mucha información En este caso vamos a comentar que Ancelotti ha tratado de convencer a Choumeny Quien al parecer personalmente se ha tratado de comunicar con él Convenciéndole de que este proyecto va para muchos años Que aquí va a ser un jugador importante Pese a la gran cantidad de competencia que hay en el centro del campo También apuntan desde el diario Marca que eso sí El técnico italiano no le ha prometido la titularidad Y bueno atención porque empiezan a oficializarse las cosas Y uno de ellos es el fichaje de Ivan Perisic El jugador croata de 33 años Ya es nuevo jugador del equipo inglés Tottenham Hotspur Quien ha firmado ya su nuevo contrato Tras su pasado por la Bundesliga y la Serie A Y para cerrar vamos a hablar con la información de Fabricio Romano Quien apunta que el Leeds no quiere menos de 55 millones por Rafinha Sabemos que Rafinha el jugador del Leeds Un extremo con mucha picardía con mucha potencia Es seguido desde hace mucho tiempo por el FC Barcelona Y está en sus intereses Bueno al parecer el periodista Fabricio Romano ha dicho que En Barcelona ya conocen el precio del jugador Y que el equipo inglés no aceptará menos de 55 millones Para sacarlo de su fila Así que bueno chicos espero que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado No olviden dejarme su like Mercado de fichajes está calientico Y lo que nos falta todavía Gracias por ver el video